hola hola vamos esta vez sí a jugar a un nuevo dlc que ha salido para hat in time y lo que pasa es que espera un momento porque esto creo que tengo puesto la cámara de cerca que sí ah no digo para hacer la tontería del bailecito vamos a jugar a hat in time y definitivamente no es la segunda vez que vamos a intentar hacer esto porque cuando salió he dejado que pase una semana cuando salió el dlc iba muy 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 extremadamente mal el problema que tiene es que es un dlc está solamente orientado al online porque han sacado un dlc esto que aparece aquí en el monitor una cosa que han llamado creator dlc dlc de los creadores dlc que básicamente está hecho por los modders del juego y estoy haciendo borro y cuenta nueva hicimos el primer día no el segundo día que salió el dlc intentamos hacerlo y no funcionó estuvimos como una hora y media y no funcionó una sola partida bien así que eso no ocurrió estamos empezando de nuevo es definitivamente la primera vez que vamos a jugar a esto y todo va a salir muy bien el caso es que el primer día hubo muchos problemas y la primera semana básicamente ha habido muchos problemas pero parece que están sacando parches constantemente y están arreglando cosas pero no podemos jugar una partida bien a una hora y media así que esta vez si esta va a ser la buena y voy a activar el online lo tengo desactivado y la sala va a ser tag 1 la gente hay una sala pública que suele ser pek sin embargo la gente para jugar al modo este que es un poco como modo pillado se mete en tag 1 voy a meterme en tag 1 y que sea lo que dios quiera tag 1 2 y 3 pero eso ahora hay menos gente con tag 1 imagino que irá la cosa bien había muchos problemas porque había mucha gente jugando a la vez se lió muy muy parda las partidas empezaban a medias de estar otra partida en marcha cosas cosas raras que ocurrían pero ahora eso ha tenido que cambiar lo único es que el menú del cargar el dlc mola bastante esto supongo que lo van a ir haciendo a partir de ahora dejar que los modders creen dlcs y el propio desarrollador le da los recursos y las cosas para como por ejemplo el doblador de snatcher pero se puede continuar o crear un nuevo juego voy a iniciar un nuevo juego como si no hubiéramos intentado hacer esto otro día y no funcionará porque problema está en inglés solamente en inglés ojalá lo acaben traduciendo pero bueno pero no se mola que cuesta tres pavos nada más el dlc o sea que no es mucho pero realmente solamente es un pequeño modo con unos cuantos objetos estéticos un modo rollo y ya o escondite raro vamos a ver la súper interesante historia y luego la traduzco lo que sea pero va de snatcher con la duquesa esta de la mansión que también te pegaba el sustaco o sea que vamos a ello pero está chulo la verdad que está currao y darle a los modder acceso a las voces originales de la gente también mola y yo era su prensa y ella era mi prensa y ella era mi prensa y ella era mi prensa y todo y ¡Oh, muy bien! O sea que pensé. Nunca me amé la casa. Lleva y caliente, como las ventas de Subcon. Paranoid y ansiosa. Hacía su vuelta contra los demás. Nunca me entendí. No era mucho antes que ella se volvió contra ella. En ese día, cuando me regresé a Subcon, ella se rompió. Lo que era un día maravilloso, se volvió como un maldito. Los luchadores se volvieron y se volvieron mientras su ansiedad se volvieron a la floresta. Ella se volvió completamente y sincera. Los luchadores se volvieron a la floresta. Ellos dicen que no deberías potear el sueño. Pero, sinceramente, chido. Estas brazos de mis brazos se sienten como potear. Nosotros vamos potearla. Se levanta. 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 Ella tiene demasiado tantos o premios. Ella tiene una como cada día de la semana. No, cada día del año. Y piensa que. Nos vamos a los robar. Bueno. Você están. Oh, sí, lo harás. Me da tanto tanto, ¿verdad? Te has dejado vivir, ¿verdad? Te traes mi hermosas, te daré las cosas. ¿Tú? Subcon Forest es lleno de scrap y, francamente, mis cobertos podrían... ...loosen un poco. Así que, ¿estás listo? Vamos a pagar Vanessa un pequeño visitante. Maravilloso, aunque ahora me va a pedir hacer un tutorial. Explicar cosas antes de que se me olvide. Ya hemos grabado un vídeo de mods de Hatting Time. Que se va a subir o se va a publicar, porque realmente está subido ya. Después que el vídeo esté contando con que no volvamos a tener los errores del primer día. Que grabamos el mismo día que intentamos hacer el DLC este y no salió nada bien. Así que eso es una cosa que va a ocurrir. Lo intentaré poner todo en una lista de reproducción. Cuando jugamos originalmente al juego. Cuando... Este vídeo de qué vamos a hacer hoy. Y los mods que hagamos en el futuro de Hatting Time. Porque seguramente iremos haciendo mods de vez en cuando. Vale. En principio, debería estar conectado online. Sin embargo... No me aparece lista de gente arriba encima mío. No sé. Igualmente... Me tendría que haber dicho Snatcher que haga el tutorial. Pero a lo mejor... Solamente demuestra la introducción. Hay una forma de comprobarlo. Aquí arriba tendría que haber una corona. Me ha explicado Snatcher básicamente... Que lo único... Es que... Te explica un poquito la historia suya con la duquesa esta o condesa o lo que fuera. En el que era... El supríncipe. Pero lo encerró y pasaron movidas. Todo eso es lo que se veían en fotitos. ¿Qué raro? Porque no me aparece la gente que está online. A lo mejor tengo que salir de la parte y volver a entrar para que funcione. Como le he dado a un nuevo juego. No lo sé. Pero vamos a hacer el tutorial. Pero quiero decir eso. Que va a haber mods del juego que se subirán, ya digo, después. Aunque realmente los grabáramos antes. Y... Y bueno. Que ha explicado un poco lo que vimos cuando nos metimos en su distorsión esta de los recuerdos. En el que... Pues eso. Que le encerró y se volvió loca. Y él se volvió loco también. Y salió muy parda, etc. Y ahora vamos a robarle las coronas. Y si conseguimos coronas. Que yo creo que ya debo tener unas pocas. Me da recompensas. En plan cosas estéticas. Y... No tengo desbloqueado ninguno. A lo mejor juego en la otra partida guardada. Me parece que juego en la otra partida guardada. Tengo dos partidas guardadas. Una en la que hicimos la historia y otra mía por mi cuenta. Pero sin embargo, aquí arriba tendría que haber un par de coronas escondidas dentro del propio mapa del mundo. Que se pueden coger sin tener que ir a hacer el modo enfrentamiento. Vamos. Pero no parece que estén ahora mismo disponibles. Vamos a hacer el tutorial. Que me va a explicar lo de las coronas y todo eso. Que me estoy adelantando un poco a la situación. Eh... Y ya está. Y ahora continúo explicando cosas. Pero es posible que tenga que darle a continuar partida en lugar de a juego nuevo para que recuperamos el progreso que teníamos el otro día. Muy bien. Te enseñaré las bases de lo que vas a tener que hacer por mí. Y bueno, acabamos de invadir la mansión para eso. Para robarle las coronas. Una vez que entres a los dominios de Vanessa tendrás que buscar sus coronas. No se te olvide que estás intent... Queremos que se cabree. Eh... Ya digo. Solamente está el DLC este en inglés. No han dicho nada de que se lo van a traducir en el futuro. Pero espero que sí. Ah, otra cosa. Cuando estás en el DLC ahora mismo se desactivan los mods. Pero a partir de la semana que viene se supone que ya van a poder activar... Activarse mods junto con el juego este. Pero a ver qué hacen para los chetos. Aunque por lo visto ya hay gente usando chetos en esto. O sea que... Eso es bueno. Hay que robar coronas. Ya le he robado unas cuantas. Ve, intenta encontrarlas. Esto va a ser más difícil en el modo normal. Pero sí. Yo solo he cogido unas pocas, macho. La gente corre mucho a cogerlas. Y yo no llego. Esto es un poco competitivo. A ver quién consigue más coronas. Y luego la parte del escondite pillado. Para que lo sepas... Ah, mira. Ahora sí que se me está... A lo mejor... Ahora sí que se me está activando la parte online. No sé. Seguramente tenga que entrar y salir. Para que lo sepas va a ser mucho más difícil encontrarlas dentro de la mansión. Es muy espaciosa, ¿sabes? Si menciona que también las tiene almacenadas por todas partes. O sea, distribuidas por todos lados. Es raro, lo sé. Cada vez que Vanessa utilice sus poderes, se va a manifestar una corona. Como de esta manera. ¡Ey, Vanessa! ¿Puedes oírme? Nunca me gustó tu especial del desayuno. O tu desayuno especial. Parece que esté el volumen muy alto de Vanessa. Pero bueno. Juraría que he oído algo completamente enfurecedor ahora mismo. He perdido mi compostura. Debería tener más cuidado. Pero bueno, el caso es que las cosas estas... Tal malditas. Asegúrate de que bajo ninguna circunstancia... ...tocas a la entidad maldita. O la maldición se te extenderá a ti mismo. El pillado. Y créeme, no quieres que pase eso. Así que ten cuidado, ¿ok? Aunque tengo un poco de curiosidad de ver qué te ocurriría si lo tocas. Tal vez te teleportaré encima suyo. ¡Sí! Voy a hacerlo. Lo siento, tenía que hacerlo. El caso es que ahora estoy maldito. Y si estoy maldito, me paso al bando de Vanessa. Y por lo tanto tenemos que pillar al resto de Cat Kids o Bow Kids... ...que estarán intentando conseguir las coronas, etc. Lo único que cuando estás maldito me parece que no puedes ver... ...dónde están las coronas. O sea que no puedes campearlas. ¡Oh! Puedo... ...oír como viene. Te toca lidiar con ella. ¡Adiós! ¿Ves? Ahora no veo las coronas. ¿Qué es esto tú otra vez? ¿Has venido por mis deliciosas galletas? Vas andando en plan zombie también cuando tienes esto así, lo cual siempre mola. No, bueno, parece que has pillado mi maldición, lo cual significa que estás bajo mi control ahora. Tu meta es sencilla. Encuentra al resto de supervivientes y... Tócales, píllales para que se extienda la maldición. Ah, bueno, sí. Tenemos que tocar los muñecos ahora como demostración, ok. Bien, parece que entiendes tu rol. Una vez que... ...estés bajo mi maldición, tu única tarea es... ...estenderla, que no se te olvide. Básicamente te dan puntos si no estás maldito y consigues coronas. O si te estás maldito, pues maldecir a otra gente. Se acaba sumando las dos puntuaciones y gana el que más haga. Pero eso da igual. Lo importante es conseguir coronas para conseguir cosas estéticas tontunas. Y conseguir almas, que es al pasarle la maldición a otra gente. Para que te den también otro tipo de recompensas que vamos a ver después. Bueno, ya no te necesito para nada, así que te dejaré ir esta vez. ¿Se ha ido? Sí, ok, bien. Solo hay un par de cosas que tengo que enseñarte todavía. Vamos a ver, coleccionar las coronas, sí, ya hemos hecho eso. Evitar a las entidades malditas, también. ¡Oh! Revelación de iconos. Cuando estás en un enfrentamiento, en ciertos puntos habrá un evento de revelación de iconos. Lo cual mostrará toda la localización, aunque la verdad es que no consigo distinguir dónde está la gente. Porque muestran los iconos ahí por todos lados y dices, sí, hay gente por todos lados, pero vale. Que te muestran la localización de todos los que están en el combate, incluyendo los malditos. Así que aléjate de ellos. Los que están malditos aparece el logotipo en rojo y ya está, simplemente. Aparece este icono a la izquierda de tu pantalla cuando hay un evento de revelación de iconos que me muestra dónde está todo el mundo. Y bueno, vamos a ver un último vistazo a este libro de tutoriales. Eventos de ruleta. ¡Oh! Suena bastante interesante. Escucha esto. Durante tu juego aparecerá un evento de ruleta. Esto el otro día estaba bugueado y no ocurrió nada más que dos veces, yo creo. Aparecerá una ruleta y con un efecto aleatorio que beneficiará al equipo que vaya perdiendo. El que tenga más gente o el que tenga menos gente, vamos. Si está más gente maldita al equipo normal y si están todos vivos, pues a los malditos. Si ambos equipos están más o menos igual, habrá un evento especial que afectará a ambos. Esto, ya digo, es lo más interesante que suena de todo esto porque pueden cambiar efectos en el escenario y sin embargo, ya digo, no llegó a ocurrir. Pero hice una prueba y parece que sí que ocurrían. Ahora. Eso suena bastante guay. No estás de acuerdo. Aparentemente tengo mi propia ruleta que puedo girar. Esto debería ayudarte cuando te enfrentes contra Vanessa y su terrible maldición. Vamos a probarlo. Oh, invisibilidad. Durante un segundo. Mira eso, ¿te ha vuelto invisible? Me pueden dar velocidad, me pueden dar invisibilidad para que no te vean los que van a pillar y todo eso. Pero bueno. Que él y el contador indica el tiempo y ya está. Vámonos. Ah, sí, no, perdón. Tengo que terminar de recolectar las coronas. Lo había olvidado. Aunque estas coronas no cuentan para desbloquear los objetos estéticos, me parece, por desgracia. Vale. Ahora solamente por si acaso me voy a salir del DLC. Voy a volver a entrar dándole a continuar por si acaso. Basta ya de aprender. Es hora de que practiques en el campo de batallamos. De verdad ahora. Coge a alguno de tus amigos y vete a la sala de espera. Te enviaré directamente a su mansión cuando hayan dos o más allí. No puedo esperar a ver su cara cuando se dé cuenta de que le hemos estado robando sus preciadas coronas. Es tan malo como siempre, Scratcher. Eh, Snatcher. ¿Qué más da? Acaban de terminar una partida ahora mismo y seguramente van a empezar otra. Por cierto, estamos en Tag 1 por si alguien que tenga el DLC se quiere unir. Pero quiero mostrar esto. El tío este bugueado ha vuelto. Lo que pasa es que ahora me pide... Me pide... Almas. Y tiene también objetos estéticos. Y música para los enfrentamientos. Pero sin embargo, una cosa que yo todavía no me ha funcionado nunca es la música. Se supone que tiene que sonar música mientras estás haciendo el modo estepillado. No suena. Yo no veo que suene. No sé. Pero estos objetos estéticos la verdad es que me interesan menos. También hay un par de objetos de estos de comunicación. Pero tenemos... O sea que da igual objetos nuevos. Y también tenemos. Y... Así que como estoy, estoy bien. Pero aquí se supone que se debería poder cambiar la música de los enfrentamientos. Y... Y no veo que suene la música. Yo qué sé. Lo que sea. Como ya digo, voy a salirme por si acaso y darle a continuar. No vaya a ser que haya algún problema. Parece que hay seis personas en una partida ahora mismo. Se puede espectadorear las partidas que están en progreso. Lo que pasa es que va un poco lag. Este es el que está pillando. Y ya digo, aquí no se está escuchando música ni nada. Tienen que conseguir 14 coronas. Y aquí podemos ver un poco cómo va a ser la mansión. Aunque ya la jugamos. Anda, mira. Este tiene el objeto estético así retro. Parece que hay tres pillando y tres están nivelados ahora mismo. Están escondiéndose por ahí. La cosa sería por las coronas. Sea como fuera. Yo juraría que antes había más gente metida. Dejarme salir un segundo. Voy a desconectar de la sala online. Volver a conectar. Darla a continuar por si acaso. De todas formas. Vamos a hacer una partida. Si no suena la puñetera música, tengo una lista de reproducción de música de Hat in Time. Porque es un poco triste. Cuando en el juego no suena la música de fondo. No te voy a mentir. Así que... Vamos a hacer eso. Por Dios. Pues hay menos gente en Vanessa's Curse de lo que yo pensaba. Juraría que antes cuando entré había más gente. ¿Puede que sea una hora un poco rara? Ya que la mayoría de gente a lo mejor está en América. Si no, nos podríamos intentar meter a Peck. Pero Dios... Peck, no te puedes fiar de la sala Peck. Vamos a probar en esta sala. Si no, cambiaré a Peck. Pero en Peck hay demasiada gente y no prometo que no se pueda todavía seguir petando en eso. Continuar. Esta vez. Porque juraría que en esta partida guardada aún así debería tener un par de coronas. Ya que como ya digo, no es definitivamente la segunda vez que intentamos hacer esto. Porque la primera fue fatal. Sin embargo, conseguí bastantes almas y coronas. Porque como se petaba y empezaban partidas. A medio de estar la partida a medio. Ponía a la gente maldita junto con la gente que no estaba maldita. Todos juntos ahí a lo loco. Y parece que está a punto de empezar una partida. Maravilloso. Vamos a entrar. Y ya está. Lo que pasa es que no voy a poder comprobar si tengo las... Estas o no tengo las estas. Pero bueno, hay gente. ¡Mierda! ¡Muany, muany, muany! ¡Muany, muany! Darlene también lo quiero. ¿Por qué no hay ningún mod para poderse equipar toda la ruleta de comunicación con tontunas? Esta vez veis bien. Vamos para allá. Voy a tocar esto solamente para joder para que desaparezca la estructura del medio. En principio, es posible que acabe yo siendo el primer maldito. Pero voy a irme... Voy... No sé dónde estoy yendo. Voy a irme a algún sitio donde a lo mejor pueda aparecer alguna corona. Que no sea yo el primer maldito. Guay. ¡Oh, Dios! Había dos juntos y les han pillado. Vale, las coronas están por ahí. Mierda, no tenía que haber tocado. Eso no puede avanzar. Se está mini-lagueando un poco. No me gusta subir aquí arriba. No sé por qué subo aquí arriba. Tendría que haber una corona por ahí. Ah, ya sé dónde está. ¡No! Esa era mía. Una zona de doce jugadores. Nunca me acuerdo de entrar ahí. Se abren distintas partes de la mansión según la cantidad de jugadores que haya. Lo cual está bien para que no... Porque la mansión es gigantesca. Para que no esté la cosa... Demasiado abierta y no te puedan pillar. También te dan puntos por sobrevivir. Pero yo lo que quiero son coronas para activar objetos... Está todo el mundo por ahí. Yo quiero objetos, ya digo, de decoración. Y no está sonando música. Lo único que le falla a esto es que no está sonando música. A ver si tiran alguna ruleta. ¡Un momento! ¿Soy el último vivo? Estoy perdido. Además, ¿saben dónde estoy? Porque está activado el evento de que saben dónde estoy. Eso es malo para mis intereses. Por lo menos quiero conseguir una corona antes de que inevitablemente me vayan a pillar. Aunque parece que el evento de que sepan dónde estoy se ha terminado. ¿Eso está abajo o está arriba? Está aquí. Tengo que coleccionar de todas formas 10 coronas por mi cuenta. Pero mira, ahora que todo el mundo está maldito, voy a poder coger coronas. Porque siempre la gente la coge todo el mundo antes que yo. Ahora, aquí estoy completamente encerrado, sin salida. Eh, han cambiado un poco el escenario. Han metido cosas... Han cambiado algunos objetos de sitio. Juraría yo. Ahora, no sé si hay gente a mi lado, detrás. Pongo la cámara de lejos porque me ayuda a ver si me están persiguiendo, pero me cuesta. Ahora saben dónde estoy. Y ahí hay alguien. Pero bueno, por lo menos cogeré esta corona antes de morirme. Anda. Han metido alguna seta más que antes no había. No, esto es un barranco. Muero. Y si mueres, pierdes. Pero por otra parte, no le he dado vida... No le he dado puntos a la gente por capturarme. A veces perderse merece la pena porque te quedas tú solo vivo. ¡Uy! Maldición. ¿Y son coronas solamente para mí? Eso no lo vamos a poder hacer. ¡Eh! Ahora se ha metido más gente. Estas partidas van a ser más interesantes con más gente. Lo que te voy a decir también es que lo voy a hacer. ¡Vamos a poner música! ¡Dame un minuto! Espero que no esté muy fuerte. Pero es que la verdad es que con música este modo gana bastante. Ahora. Creo que la he puesto a la música, no lo sé. Creo que no la he puesto. ¡No! ¡No! ¡Ahora! Lo que pasa es que los efectos sonosos a lo mejor hacen que no se oigan mucho. ¡Está un poquito floja! Es que yo no la estaba oyendo por el lío, pero sí estaba puesta. No sé por qué siempre empiezo por esta ruta. ¡Dios! ¡Qué susto! Juraba que... Como tiene el traje oscuro, pensaba que justo lo que estaba delante de mí era el que se había transformado. ¡Uh! ¡No! Siempre hay alguien delante. Siempre hay alguien que está antes que yo. Pero es que así mejor, la verdad. No sé exactamente dónde está esa corona. Pero no es por fuera. Aquí me puedo caer y morir. ¡Tío! Quiero coronas como la gente que tiene coronas. Nos estamos fastidiando poniendo distinta gente a la vez el efecto de de abrir las puertas estas. No sé dónde está la gente. Ni las coronas. Puede ser que hayan cogido todas las coronas, por cierto, y hasta que no se convierte alguien no aparece otra nueva corona. que es lo que suele pasar. Muchas de estas setas no estaban para poder viajar mejor por el cenario. ¡No! Me cago en tu padre. Bueno, pues nada. Tenía los símbolos y aún así he ido donde estaban los símbolos en rojo. Pero es que no me fijo en las cosas. ¿Qué pasa si no te he visto? ¿La he liado parda? ¿La he liado parda? Pero creo que aquí hay otro. Te he visto. No te creas que no te he visto. Porque sí que te he visto. No, venga. No le he pillado. Me está haciendo la vuelta. No te escapas. No te escapas. Definitivamente no te escapas. ¡Ajá! Y hay que saludar. Cuando capturas a alguien. Con música hagan esto mucho. Aunque a lo mejor no lo he puesto demasiado fuerte. Porque pensaba que antes estaba demasiado floja. Algún término me iba a haber encontrado. Porque ahora no escucho los efectos de sonido casi. Eh. Faltan cuatro. Y están por ahí uno. Pero lo están persiguiendo. A eso le tienen que estar persiguiendo. Voy a ayudar. Y por ayudar quiere decir robarlo. Y a lo mejor capturarlo. No sé dónde está. Desransporte aleatorio. Pero a mí no me han desransportado. Pero mirad los eventos que no ocurrieron el otro día. Sí me están desransportando. Sí. ¿Dónde está la gente? ¡Hola! Quiero saludar, pero no me sale. Dios. Lag. Lag. Mega lag. No. Solamente puedo capturar en esta zona. Está prohibido hacerlo en otras. No me lo puedo creer que te hayas escapado. Venga, hombre. Han cogido todas las coronas. No se ha visto. Voy a bajar un poquitín solo el volumen. Creo que me he pasado. Dios. He quedado por en medio. He quedado fatal. Pero bueno. Ya. Dios. Música de tensión. Vamos a vernos otra partida. Esta no contaba. Pero bueno. He pillado uno solo. Al final se ha escapado el otro. Maldita sea. Lo había pillado un par de veces. A mí no me fastidies. Lo menos que bueno. Ahora va a seguir sonando la música. Ah. No sé si se va a... Esperar. Creo que no he puesto... Tengo que controlar esta revolución en modo aleatorio. Pues no van a sonar las canciones muy similares. Muy seguidas. He cogido unas cuantas. Pero claro. Están puestas en orden. Quiero que suenen canciones al azar. Perdón. Cosas mías. Pero es que así. La verdad es que el modo este gana bastante. Vamos a ir por otro camino. Por aquí a la biblioteca. Maldita sea. Que no estoy viendo el chat. Perdón. La estoy liando parda. La estoy liando parda. Gracias. No soy yo el primero en ser capturado. Fantástico. Aunque a veces... Voy a morir. No veo. No veo. Ha salido una corona detrás mío. He girado la cámara. Estaba medio plataformeando. Casi me muero tres veces. Hostias. La zona del principio sale en coronas. Esta vez es mía. Es mía. Mía. Menos mal. No me la han robado. Sin presidir que yo acaba no cogiéndolas. Esta canción es de Nesnacher. Mira. Pega. Aunque creo que está un poco más floja que la otra. Pero bueno. Necesito romper cosas. Rompe cosas. Rompe cosas. Supongo que hay una corona. Uh. Hay mucha gente maldita por ahí abajo. Aquí se puede pasar por debajo sin tener que romper. Lo cual siempre mola. ¿Dónde pijo está esa? ¿Para mí? Oh, gracias. Espera. ¿No había cogido otra? Porque solo me pone que tengo una corona. Si he cogido tres. Esto está mañado. Exijo un recuento de votos. Poder por ahí atrás. Me pone ahí que tengo solamente una corona. Pero bueno. Ups. No me pilléis. Que lo estaba haciendo bien esta vez. No sé dónde hay más coronas. No aparecen en el minimapa. Hasta que alguien no se transforme me parece que no va a aparecer ninguna otra corona. Así que toca esconderse. Ahora. Yo he cogido tres en esta partida, ¿verdad? Juego. Aún tienen que seguir siguiendo parches de este modo. Pero por lo menos ya se puede jugar. Porque imaginaros que ahora, de repente, nos teletransportaban a todos a la entrada sin sentido. Vamos a bailar. Buen trabajo. Me parece bien. Este es un sitio bueno. Puedes verse más o menos por dónde viene la gente. Yo no veo más coronas, ¿verdad? No me he vuelto loco. Un momento. También tendría que aparecer un contador de cuánta gente está maldita y cuánta gente está normal. ¿Es posible que se haya salido el mal que está maldito? En cuyo caso, alguna otra persona debería transformarse al azar, pero... Yo no veo a nadie maldito. Oh, no. Creo que eso es lo que ha ocurrido. No hay nadie maldito. Mira uno por ahí. También pueden morir. Si alguien se muere y se cae en el barranco y cosas por el estilo, también se transforma en maldito, pero... Pues que no hay nadie maldito. No llegamos a ningún lado porque... Eso el primer día sí que ocurría, ¿no? Cuando se murió y se desconectó, me parece que estaba maldito y me transformaron a mí en maldito. Y dije, me cago en. Pero hoy no. Tío, esto no vale. Está gente entrando y saliendo de la sala online y yo creo que se ha desconectado. Todo descarado. Vamos a ver. Creo que la gente se está reuniendo por ahí. Por aquí no puedo salir para abajo. Ahora que tenemos música interesante, no sirve para nada la música. Me podría tirar por la ventana y ir yo a pillar a la gente, pero antes voy a ver dónde están escondidos. Espera, no, 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 no. Se ha oído algo de maldición. ¿Seguro que no hay nadie maldito? Me están dando puntos por sobrevivir. ¿Hay alguien maldito o no? Porque si lo... No, la gente está haciendo el monger. Sabía yo que tenía que haber una... Tenía que haber un grupo de baile. Me puedo aprovechar mucho de esta situación. Y esto va a ser un poco tocahuevos, pero lo voy a hacer. No me transformo. Se ha bugueado. Dios, mira que... Por lo menos ya digo, son menos bugs que el otro día. Digo, me suicido y aquí capturo a todo el mundo, ¿sabes? En un momento. Pero bueno, dejemos que empiece otra partida, ¿no? Pasa nada, no se ha visto. Qué put... Qué lástima. Pero sí. Esperate un momento, se ha terminado el tiempo y esto no termina. ¡Oh, no! ¡No! Está ocurriendo. La primera partida ha funcionado. Está celebrando Snatcher que hemos ganado, pero no sale la partida de que hemos ganado. Y ahora está saliendo el contador mientras estamos dentro de la partida. Vamos a ver qué ocurre. Pero esto es lo que empezó a ocurrir el otro día, sin embargo, a una escala mucho más exagerada. Tío, jugué dos partidas fuera de cámara y funcionó bien y dije, ya está, ahora sí que funciona bien, seguro. Pero no está funcionando bien. Porque... No. Quedan supuestamente dos vivos, no hay nadie maldito, hay diez coronas de cero coronas. Me tengo que salir, pero... ¿Por qué? Tú hoy se suponía que ibas a ir bien, eras el elegido. ¿Por qué hay gente en la sala de tag jugando a otras partidas? A ver si me uno. Si no funciona, me meto en PEC, pero en PEC va a haber más gente y hay más posibilidad de que se líe súper parda, pero... ¿Qué es lo peor que puede pasar? PEC básicamente es la sala que utiliza todo el mundo como sala pública para hacer el imbécil. Y hay más gente en el lobby bailando y haciendo el tonto que otras cosas, y eso siempre es bueno. Me gusta cuando se laguea. Supuestamente hay una partida en marcha, ¿cómo es posible que esté toda la gente con diseño estándar, sin ningún color cambiado ni nada? Pero por lo visto no, pero hay una partida en marcha que supuestamente llevan tres coronas de cuatro y solamente es uno contra uno, o sea que esto debería ser rápido. PEC es el club de baile de este juego, todo es el club de baile de este juego. Has elegido muerte. Por cierto, ¿terminan los dos que están en la partida o qué? Están cada uno a su rollo. Pero hay más de dos. Uy, esos no pintan muy bien. Ah, hay una Bunkid. Sí, no, tal vez. Se supone que podamos oírnos a la siguiente partida. Vamos a ver, pero una vez que ves que falla una vez, dices, ¿fallará todas las veces? En principio no hay ninguna niña maldita, ¿sabes? Aquí en la propia sala de espera, como alguna vez ha ocurrido. Y de esa forma farmé muchísimas almas, la verdad. Porque esto está todo cerrado. ¡Dios, somos más de doce! Va a salir la partida entera grande. Con el subterráneo y con todo. ¿Vamos para allá? Vayamos por la derecha esta vez. Que es un poco arriesgado, porque mucha gente ha intentado hacer el plataformeo este. Quiere decir plataformas que se hunden igual a muerte. Tengo el sombrero equivocado, macho. Como los dos tienen orejas, me confundo. Me han transformado a mí para empezar. Pues nada. Captura gratis. Uh, ¿crees que no te estoy viendo? Pero sí que te estoy viendo. Sabía yo que ibas a hacer eso. Aunque no lo he llegado a hacer y me ha engañado. ¿Ya has tirado? No, pero tú estás in the barring. No he fijado si la que estaba ahí arriba sigue estándolo. O sea, ¿se bajó? ¿O se metió por aquí? ¿Que te puedes meter por aquí? ¿Si elijo el sombrero adecuado? No, no, tal vez no. No se ha metido aquí. Extenderos y capturar gente, mis queridos zombies. Me ha parecido ver a alguien por ahí, pero es mentira. Ah, ¿no hay nadie aquí fuera? ¿No hay nadie aquí fuera? Vale, espérate. Ahora tenemos los iconos. Estoy viendo gente y ellos ven que los estoy viendo. Uh, esta canción es buena. ¿Dónde está? ¿Está por fuera? Au. Me cuesta hacer eso. ¿Quién me ha adelantado? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Hola? ¿Hola? Vale, espera, espera, espera. Sé que hay alguien por ahí fuera. Siempre voy por el camino incorrecto. No puedo salir para afuera. Este es el lobby. Aquí tendría que ver gente yo haciendo cosas. No, no te vayas, hombre. Si yo solo quiero hablar. Se ha chocado. Y aún así falló. Mía, es mía. Yo la vi primero. ¿Será posible? Bueno, da igual. Me la roban. Uh, uy. Están conseguiendo. Quedan 10 todavía coronas por conseguir, pero están conseguiendo las cuantas. Solo queda una viva. Y ahora se estará lucrando, como me lucré yo cuando quede yo solo vivo, aunque luego no me contaron o sí. Eventos de ruleta que a veces salen, a veces no salen, pero justo lo han capturado. Nunca veremos la ruleta. Pero habían puesto, me parece que corrían más los que no estaban capturados. Pero oye, he empezado yo capturando, o sea que se ha dado bien. Aún así hay gente que se ha lucrado. Y yo no he conseguido una mierda. Pero me han dado un sticker. Oh, mierda, suena bien. Mierda, me lo he equipado sin querer. No lo quería equipar. Me he desequipado mierder. Eso no se puede hacer, lo siento. Por mucho que sea un sticker raro, no puedo. Carcrime a veces no se oye una mierda cuando lo dices, pero a veces sí se oye y queda bien. A lo mejor me lo quito. Hay demasiados stickers buenos como para que solo te dejen ponerte tres que puedas oír. Pero bueno. Siempre hay un tonto al culo, macho. Mira, los posarás te caes. Au. Me voy a quedar aquí campeando y a ver qué pasa. Oye, debería estar abierto. ¿Otra vez? No, vale. Tengo que quedarme con alguien al principio por si ocurre esto. Esta parte lo han abierto. O sea, que por aquí tiene que haber gente. Véase. Uh. No, tú ibas a... No me has visto. No has visto nada. No has visto nada de nada. Oye. Macho, el área de captura es demasiado pequeña. Me ha hecho toda la vuelta al modelo del personaje y le ha funcionado. ¿Por qué yo no subo? Puedo ir ahí. Salvo que hagas eso. Menos mal. Uh, han abierto aquí. Arriba no hay nadie. Están los símbolos desbloqueados. Y yo no me estoy dando cuenta. Y hay alguien muy parado. Hola. Ven un momento. No veo. No veo. No veo. No veo. ¿Por qué no subes a las plataformas a veces? Nah. Me ha hecho el recorte. Te he visto. No quiero pillar. Me gusta más esconderme y no conseguir nunca las coronas porque la gente las consigue antes que yo. Creo que ha entrado alguien por aquí. Puede que no. Sigamos obsesionándonos yendo por el mismo objetivo. Casi le caigo en la cabeza. Hay un sombrero de correr que no estoy usando nunca. Porque prefiero hacerlo de deslizarme y tener a mano lo de cambiar el estado de las plataformas semitransparentes. Porque a veces puedo atrapar a la gente así. Sin embargo, no lo he hecho. No te he visto. No te choques. No te choques. No te choques. No te choques. Ahora sí. No sé por qué te sigo siguiendo, pero bueno. ¿Dónde podría estar la gente que falta? No tenemos el símbolo para ver. Tengo que aprovecharme de capturar desde más lejos porque la gente me ha esquivado cuando le estoy tocando prácticamente y no cuenta. Si solamente viera dónde está la gente. Aún quedan cinco, no malditos. ¿Dónde andarán? Estoy mirando a todos lados, pero no veo a nadie. Se nos acabó la ventaja. Ahora la ventaja la aprovechamos porque de ir perdiendo... ¿Cómo veis que ha conseguido tantas tan rápido? Han hecho trampa. Bueno, no sé gente que ha hecho menos que yo. Quiero no estar yo maldito para empezar. Solo una vez. Solo una. No pido más. Qué mala suerte, macho. Con doce personas que me ha tocado dos veces seguidas. Bueno. No vamos a hacer mucho de esto porque al fin y al cabo el modo es lo que es. Pero la verdad es que ahora que funciona... Cuando funciona, de vez en cuando... Es entretenido. No sé, es mejor quitar la música del juego para que no se mezcle. Ya, pero sí. Voy. Y mira que subí el volumen de la música para ver si es que no se oía por algo. Vale. Ahora no debería mezclarse la música, pero sin embargo va a haber efectos de sonido todavía. Lo había pensado antes de empezar el live sin quitar la música, pero se me ha olvidado. Pero es que como no suena, digo, tampoco pasa nada. Pero sí suena algún poquito de vez en cuando. Vale, no me han capturado para empezar. Mira, veo coronas. No me lo puedo yo de creer. Qué bien saltar. Qué bien saltar. Sigue sin ser por aquí, pero es que una vez que llego a esta zona no sé cómo salir de ahí. ¿Dónde están esas coronas? ¿Dónde estoy yo? No me sé la mansión bien todavía. ¡Oh! Que no haya nadie robándomela. Gracias. ¡No! Es mía, 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 mía. Siempre me hacéis lo mismo. Casi. Lo han intentado. Cuando la gente avisa de por aquí, ¿querrá decir que hay alguien pillando o que hay una corona? Porque no se ve ninguna corona. Las coronas las vemos. ¿Querrá decir que hay gente por ahí, que no vayamos? Puede. Me encanta dirigirme por ahí abajo cuando funciona. Y no me muero por ello. Qué susto. Tú eres gente normal, ¿no? Vale, no hace falta que activara esto. Me ha entrado el pánico. Un momento, esa la puedo coger. ¿Verdad? Eh, va gente delante mío. Pero creo que yo sé dónde está y él no. Está por aquí. ¡No! No estaba por donde yo me he ido. Qué lástima. Estaba yendo por la ruta normal. Solo quiero alguna corona. Y que no me pillen súper pronto. Pero por ahora... Solamente hay dos pillando. Me tendría que pillar así en algún recoveco que no lo vea venir. No, 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 no. Ya, esa la quería yo. Me la había pedido. Siempre hay alguien. En mis coronas. No hay nadie aquí, ¿no? Sobrevivir te da bastantes puntos, ¿eh? Y es que no. Joder. ¿Qué hace? Esta ha tenido que aparecer recientemente. Y esta... No. Son todas mías. Mías, te digo. Esta vez... Da igual. Seguro que el contador se me reinicia a uno, ¿sabes? Pero... Esta vez tenemos tres oficialmente, se supone. A ver lo que nos dura. Por aquí arriba tendría que haber algo... Mierda. Como la muerte. Solo quedan siete. Y no hay mucha gente capturada. O sea, que va a haber ruleta mala. Esta se puede ganar. Incluso habré aportado algo al equipo. No veo un pijo. Lo cual es la idea... Hola, sois gente... ¡Ah! La muerte. Me cago en tu padre. La mierda de la niebla ha funcionado. Me han hecho The Drumming. No hay nadie aquí fuera. No. Pues digo, no tengo ni idea de dónde está la gente. Un momento. ¿Tú estás maldita o no estás maldita? No, no estás maldita. Jódete Aunque aún así han ganado Pero bueno Me da igual He capturado a ese que le pica Otra vez Tenemos media hora más de juego Un par de partidicas así largas ¿Cómo tiene tantos símbolos distintos ese? Si solo te puedes equipar tres distintos a la vez Me pregunto si no habrá alguna forma Estoy jugando con mando pero En el teclado de poner accesos rápidos Para decir los distintos símbolos esos Porque para este modo Normalmente claro si no juegas online En el modo distrito no hay tantas oportunidades De decir simbolitos tontunos Pero aquí Hay que decir muchas cosas Cuando pillas a alguien Para fastidiarle No sé por qué estoy empezando Yendo para arriba Con lo poco que me gusta ir arriba Y las cosas están todas abajo ¿Cómo no puede ser de otra forma? Creo que puedo llegar hasta esa de ahí No ¿Sabes a por cuál voy a ir? Oh coño ¿A por esta? Que ha salido debajo mío Y no la estaba viendo Pero estaba demasiado debajo mío Para fijarme en el minimapa Bueno minimapa En el símbolo En el mapa Hola tú eres buena persona Oh Espera No hace falta que rompa esto Puedo pasar por arriba Uh dios Le he robado la corona Completamente a ese Jódete Ahora sabes lo que se siente Ah está Está puesta la maldición esa Para no poder Subir Pues no sé dónde voy a ir No somos doce O sea que la parte de ahí abajo No está abierta Es una lástima No hemos ido a la parte de abajo nunca La parte de abajo está chula Que se puede tirar uno por el pozo también Y nunca lo hago Eh Uh Joder Había que he visto a alguien por ahí Pero debería tener acceso a esta Sí No te choques Es que hay gente que la está buscando también Lo sé Hostia ¿Aquí te puedes esconder? Aunque si está mostrando los símbolos Me va a valer de poco Pero Tengo miedo de encontrar a otra gente Aliada Porque en primer lugar no son aliados Quieren robarme las coronas En segundo lugar He atravesado Pero no me lo tengas en cuenta ¡No! Me atrapó a mí mismo Cuando quería cerrar la puerta detrás mío ¡Ah! Susto Creo que tú eras bueno Pero da igual Susto Oye Porque no estoy cogiendo ya Ya va a dar igual Me estoy arriesgando para nada No me siguen Si me siguen Creo que no me siguen Esta vez es mía Esta es la que yo creía que la podía coger Haciendo el rebote Hostia Hablando de rebotes Voy a esconderme en un sitio donde nadie mira nunca Porque es complicado llegar aquí arriba Vale Hay coronas Hay gente Hay cosas que hacer Este evento No Este evento creo que es para todo el mundo Caigamos abajo Oh no El suelo resbala Mecánicas de hielo en todo el mapa Son eventos que no pudimos ver Dios Que premio más gratuito ¿No? No seré yo quien se queje ¿Sabes? Seis coronas By the face Y tengo una ahí atrás Y gente maldita persiguiéndome Y me estoy deslizando Dejarme patinar Tranquilo Tengo miedo No 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 La estoy deslizando La estoy deslizando Cógelo Cógelo Da igual que te transformen Tú cógelo Honestamente Creo que vale más Sobrevivir Que te dan 50 puntos Que las propias coronas Que te dan 25 Pero me estoy inflando Y aún quedamos 4 vivos Última corona Y está Hay 2 coronas Puedo llegar rápidamente A la que está A la que parece Que está más lejos A la de arriba Pero creo que Está yendo ahí Todo el mundo Se me adelantaron Hay más coronas Que las estrictamente necesarias Por eso A veces La cogen tan rápido La gente Aquí me he hinchado Macho No habré quedado primero Pero me he hinchado Con eso me vale Estoy conseguiendo Bastante coronas Seguramente pueda Desbloquear algún Accesorio Nuevo ¿Qué tenemos? Hasta la pintura rosa El sombrero este Lo voy a coger Lo voy a cambiar Por mi sombrero de hielo Actual Porque sabes Lo que debería Se supone hacer Es un cubo de hielo Esperaba que fuera Un cubo Esperaba Y se transforma Tiene una caja Digo Va a ser una caja Lo meta el gear Porque no puedo dejar Pasar la oportunidad ¿Sabes? Y hace así Tun 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 Si te Convertías en una caja Como las que hay en el mapa Sería cojonudo No sé cómo no lo han hecho Algo así Vamos a empezar Aquí fuera A ver ¿Dónde aparecen las cosas? Que no me transforme Porfa Porfa Me gusta coger cosas Aparentemente No soy yo el primero Ahí hay algo Va a ser bueno Empezar a prenderse Dónde pueden aparecer ¿Sabes? Para campear un Antes de que salga Si tienes suerte Ah Ya sé dónde está la otra Y ese va a cogerla No me da tiempo a mí ¿Han roto ya esto? Hay gente que se dedica A romper esto pronto Y la verdad es que está bien Porque es un buen acceso Rápido Lo iba a romper yo Ahora mismo Si no estuviera roto Pero ¿Ya no hay más coronas? Ah sí ¡Oh! He caído aquí Por casualidad Aprovechate Eh Me la han robado ¡Jo tío! La gente corre Que no veas No soy nadie No soy nadie No soy nadie Aquí no hay nadie Ok creo que Puedo salir ¿Ha vuelto a aparecer La corona Donde me acabo de ir? No Está en otro lado ¡Mamá! No mires en el rebote Nadie mira en el rebote Sí está mirando En el rebote Sí Le doy a la X Y no reacciona Me iba a haber ido A la parte elevada Que cuesta subirse ¡Jo! Aún así De vez en cuando Capturo gente Y todo Tú eres malo ¿Vosotros? ¿Vosotros también? ¡Joder! Está todo el mundo Capturado de repente No había nadie que capturar De repente me capturan a mí Está todo el mundo capturado No sé qué pretendo Tranquilidad en los medios ¿Qué has visto? ¿Algún día haré esto Sin estamparme? Se puede hacer Sin estamparse Para pasar rápido Sin tener que ponerte a romper Por eso Esas barreras se pueden romper Pero ¡Ah! Se pierde tiempo Es mejor arriesgarse Y cagarla No sé a dónde estoy yendo La verdad Solamente queda uno Es difícil encontrar Cómo queda uno ¡Uh! Aquí hay mucha gente ¿Será por algo? Estamos persiguiendo Nuestra sombra Y ahora Snatcher Nos va a fastidiar Y todo ¿Robar velocidad? Creo que no podemos Correr una mierda Nosotros O que no podemos Cogernos el sombrero De velocidad Pero es que Normalmente yo no lo uso Tal vez debería No me he enterado De la película La mitad de esta vez Es como si no estuviera He capturado uno Eso es todo Ahora Cuando me capturaron Fue un poco falso Tenía que haberme Enganchado al gancho Y no se enganchó Ya no raspa la brasa Ha sido trampa Y siempre está ganando El mismo Oye Creo Ungrito Ungras 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 No le busques sentido Vámonos Voy a ir por izquierda ¿Está coincidiendo el cambio de canción Con el inicio de la partida? Que ni he hecho apuesta Al final Haga lo que haga Acabo en esta sala No, no vayas Arriba no es bueno ir Todos los caminos llevan arriba Arriba nunca me he encontrado ninguna pieza ¿Sabes qué? Aquí pueden aparecer Vámonos locos No ha aparecido ninguna Cuidado A por todas las que voy Me las quitan Antes de que pueda llegar No sé dónde ir Ahí dentro ¡Oh! ¡No! ¡Era mía! Me la había pedido yo más antes Literalmente ahora mismo no hay nada Hay que esconderse No veis ninguna corona ¿Verdad? No me he vuelto loco Ahora El DLC este desactiva Sabía que por aquí podían aparecer una Me acordaba de esta localización Y digo Si cuela, cuela Ha funcionado Va a haber que campear los respawns Cuando no hayan todavía ninguna Y ya Se volvió a acabar Aquí abajo había una antes ¿No? Me camuflaré Con los matojos Nadie puede verme Ah no Han aparecido ya Uh Tú No Tú no Mami Pero creo que no me ha visto Uh Ese de abajo sin embargo Uh Por aquí hay mucho tráfico Eso no es bueno ser Me alejo lo más posible de la zona Hola ¿Sabes? Creo que el tío ese se dedica a campear ahí en la ventana Porque la ventana te da acceso a muchos sitios Creo que estoy persiguiendo a uno que está maldito Lo cual no es buena idea Pero es que ¿Dónde están los beneficios? Es el momento Es el momento Es el momento Esta ruta antes no me funcionó Seguro que ahora sí me funciona la ruta de huida Por favor llámame a los cielos Gracias Ahí viene un malo Pero no puede subir aquí seguro No sabe cómo hacerlo Están viendo mi símbolo Saben que estoy allí Molaría que sacara nuevos mapas para este módulo La maldición extendida Perdidos Perdiditos Me cago en la puta Sí que tiene rango Pues nada Se me da muy mal en contra la gente Me pregunto ¿Dónde iría yo en este momento? La verdad no sé Daría vueltas como un imbécil Así que Doy vueltas como un imbécil Y no descubro a nadie Porque la gente no se dedica a dar vueltas como un imbécil A no ser ¡No! Lo tenía capturado ahí Tenía alguien para capturar Ahora el juego va bien Solamente ha habido un fallo antes Pero va bien Siempre está ganando el mismo Y lo he visto antes campeando la ventana Puede ser que la ventana sea el sitio de los elegidos O ha sido casualidad Pero vamos Algo me dice que la ventana te da acceso a muchos sitios Porque la ventana estás dentro técnicamente de la mansión todavía Y tienes acceso al jardín Pero estás Pero estás por un lateral No sé Una partida más Puede que dos si son pequeñas Uff Ahora estamos menos gente Vamos todos por aquí Cuanta más gente La verdad mejor Porque así si me convierto al principio Hace tiempo que no me convierto al principio Tú serás malo Yo seré malo ¿Quién de los dos será malo? ¿Quién va a fastidiar al otro? A ser posible yo Vale En principio ninguno Voy a abrir esto por lo menos Para que lo pueda usar quien quiera A ser posible yo Y ya han desaparecido todas las coronas del universo Y yo estoy ahora mismo en un sitio que me he caído Pero a ver cómo me pillas Esperemos a que aparezcan más coronas Ah Pues sí me pueden pillar Sí Dios mío Ni lo había visto Me ha acojonado vivo Estaba bailando en la pared No sé dónde apareció A lo mejor no estaba tan arriba Como yo pensaba Es lo más probable Gente Ahí hay gente Oh Hola Hola Interceptando a la gente Se ha acabado la música me parece Y se nota bastante la diferencia Supone que tenía puesta la lista de reproducción En aleatorio Y en Y en reproducir continuamente Pero parece que no En repetir Sin embargo a lo mejor va a ser la última partida Así que volveremos a los orígenes De qué es la música No lo sé Porque normalmente Ah bueno claro Tengo la música desactivada Pero aún así Te juro He dicho eso sin querer Te juro que Estoy engañando a mis aliados Que no suena música Ni aunque la tuviera activada No sé A quién estoy buscando El jardín Como es tan abierto Suele ser buena zona para buscar Pero a lo mejor La gente como es tan abierto No viene ¿Sabes qué? Ah no Creo que hay alguien cerca mío Da igual Vamos a volver a poner la música Pero Suena música ambiente Que no es música ni es nano Lo entiendo Y supuestamente Hay una gramola ahí Al principio Para elegir música Y todo el rollo Y sin embargo No suena nunca la música Tío He capturado dos Y solo he ganado 100 puntos Macho Los que pillan Creo que ganan una mierda de puntos En general Ahora Ahora Estoy consiguiendo almas Con la tontería ¿Qué tenemos Para comprar? Podría cambiar el sombrero De correr por este No me gusta Me... Tengo 10 almas Tampoco es que pueda comprar mucho Pero algo es algo Última partida Y cambiamos Sin embargo Por lo menos Esto ya funciona Y la idea Al fin y al cabo Es el pillado No tiene tampoco Nada nuevo El mapa es bastante interesante Con mucho recove Con muchas zonas alternativas Para ir Sin embargo Una vez que lo juegas Una docena de veces Es como Tío Molaría otros mapas Pero A partir de este fin de semana Deberían activar Mods En otras palabras La gente puede crear Sus propios mapas Y a lo mejor Jugar como otros personajes O poner alguna mecánica nueva Más cosas en la ruleta O sea que este modo Va a crecer Y se va a volver más interesante Al final No lo pienso Y voy donde siempre Arriba ¿Para qué? Si arriba nunca hay nada No lo sé Yo no he visto Que aparezca una corona Arriba nunca Y sin embargo Siempre voy para allá Esta es mía Y si me transforman Por ello me da igual Quiero coronas Que No me da tanto igual No me da igual No me da igual No me da igual Mierda Por aquí no es He elegido La única salida Que no tenía salida Si Si hubiera tenido Uh Te he visto Si hubiera tenido Lo de cambiar Pero Lo de romperlo Pero no Como normalmente Esas cosas se pueden saltar Por encima O por debajo No me pongo ese sombrero ¿Sabes qué? Nunca me meto por aquí abajo A ver ¿Alguien? ¿No? Tal vez Dios Por aquí Creo que no he venido nunca Anda Pues qué cosas Nunca fui por ahí Tú ya eres de mi bando Tú sin embargo Crees que no te he visto Pero sí que te he visto No Venga hombre Dios Hay demasiada gente Aquí compitiendo ¿Vamos a dar vueltas Aquí todo el rato? Tiene puesto El sombrero de velocidad Y yo nunca me pongo El sombrero de velocidad Siempre dependo De lo de tirarme en plancha Y a veces pueden pasar Cosas como esas Voy a tener que empezar A ponerme el sombrero de velocidad Una de estas Una de estas Venga hombre Venga hombre Oye 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 Es hijo un recuento ¿Cómo es posible Que se haya ido de todos? No Y creo que estamos persiguiendo Al tonto este Que está ganando Ahí todas las veces Se ha ido para arriba A ver si cuela Y va por el otro camino Después Y me lo encuentro aquí Siempre que no me Clafe Claro Lo he perdido de vista Ah Mira Está siguiendo el camino Al revés Del que normalmente seguiría Y utiliza sombreros De romper cosas Increíble Ha ido en la otra dirección A que sí ¿Cómo? Si Tiene un huevo de sitio Para pasar No sé dónde está la gente Y por eso He puesto la música Y mirar cuánta música se oye Y yo no entiendo Por qué no se oye música En este modo Cuando yo creo que Tendría que oírse Clarísimamente ¿Cómo he podido huir de todos? Cuando estabais súper rodeados También es que a veces No me deslizo bien Pero es eso que estábamos siguiendo Antes tres No me lo explico Pero vale Voy a dejarlo ya Vamos a Cortar Tengo que utilizar más El sombrero de correr Pero es que claro Si corro Saltas distinto Y Prefiero tenerlo De cambiar de zona Creo que Tendría que poner más El sombrero de correr Es una cosa Que hay que huir Y pillar a la gente ¿Por qué nunca me pongo El sombrero de correr En estas cosas? No lo sé Pero bueno Ahora sí El DLC funciona bien Lo único Los mods están desactivados Si quieres ponerte mods Tienes que desactivar el DLC Y tienes que ponerte Una versión experimental del juego Para que funcione Pero A partir de este fin de semana Se supone que los mods Van a volver Así que Primero voy a subir un vídeo De mods Que ya teníamos grabado De antes En mundos distorsionados Y luego a lo mejor Subo algún otro mod O si puede ser mods En este modo Imaginar Porque ahora mismo No se puede utilizar la moto Hay algunas Ventajas que están desactivadas No se puede utilizar la moto Tampoco se puede utilizar Por algún motivo El mod este Bueno el mod La este De que cuando bailas Salga el efecto distorsionado Y eso sí que Es imperdonable Por Dios Pero bueno Seguiré jugando esto De vez en cuando Posiblemente Solamente porque Quiero desbloquear Esto Las gafas Se pueden ver aquí En la estantería Donde estaba la estantería O bueno Las gafas que lleva puestas Este bicho Para cuando haces el efecto este Esas gafas Molan un montón Y las quiero Básicamente Es para lo único que vale Este modo Para conseguir gafas Nos vemos A principio mañana Pero ahora en el live stream Vamos a cambiar a Pokémon Iberia Venga se acabó Nos vemos No 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 puedo esperar No no Si no No puedo terminar esto así Necesito Necesito el baile Con el sonido Una última vez Una última vez Y entonces ya sí Que nos despedimos Venga Enseguida Pero una cosa buena Si esto es un mod Creado por los jugadores Quiere decir que los desarrolladores Están libres ¿Verdad? Para hacer Hatting Time 2 Porque ya Va siendo hora Yo cuando vi Que después de que Niakuza Metro No anunciaban nada nuevo Ni nada Digo Uh puede que estén haciendo algo Puede que estén haciendo la secuela Es el momento Y luego anunciaban el DLC Y dije No Más DLC quiere decir Menos posibilidades de secuela Pero claro Si no lo desarrollan ellos Posible secuela en el futuro Me hace falta Hatting Time 2 Ahora mismo No te voy a mentir Lo necesito Pero bueno Se acabó Ahora sí Con baile Nos vemos Mañana con otra cosa Venga se acabó Adiós Bueno Me hace falta Be fire ¿Everdad? 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 ¡Everdad? ¿Everdad? Gracias por ver el video